Hoy más que nunca ha tomado gran importancia la visibilización de la diversidad sexual, que gracias a diversos movimientos poco a poco se ha reconocido en la sociedad actual. Sin embargo, no ha dejado de ser estigmatizada o discriminada. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Bisexualidad, la responsable de la Oficina de Atención a la Diversidad Sexual de la Secretaría de Cultura del Estado, Adilaran Zazubia, expuso que esta fecha es una oportunidad para generar conciencia sobre esta y otras identidades que con frecuencia son invisibilizadas. Esta es una fecha importante porque justamente reconocemos y apoyamos a esta población que históricamente también, como el resto de la diversidad sexual, sufre estos procesos de discriminación, exclusión, marginación social, pero que además vive la estigmatización, como por ejemplo de estar confundidos o confundidas por sentir atracción por ambos sexos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México, una de cada 20 personas de 15 años y más se identifica como parte de la comunidad LGBTTTIQ+. De ahí la importancia de promover la visibilización, aceptación y comprensión de este grupo de la población, así como erradicar conductas violentas como la bifobia y homofobia. Hoy en día sigue siendo evidente que hay procesos de discriminación, de estigmatización, de exclusión social y que bueno, pues, qué mejor día para reflexionar en torno a cómo podemos cambiar nuestras creencias referente a la bisexualidad de las personas, cómo podemos aperturarnos y bueno, por supuesto, qué acciones podemos formular o qué estrategias de solución para esta población en específico. Ante este panorama, el gobierno estatal a través de la Secretaría de Cultura impulsa diversas actividades para promover y fomentar el respeto de la diversidad sexual. La Oficina de Atención a la Diversidad Sexual, en apoyo a estas circunstancias, pues bueno, genera foros, charlas, conversatorios, los círculos de reflexión, las capacitaciones interinstitucionales, donde por supuesto estamos hablando de los temas de la diversidad sexual, de la bisexualidad también y bueno, de otros temas que van afectando a la sociedad simplemente por tener una orientación sexual distinta o una identidad de género diferente a la hegemonía. Con información de Beatriz Vázquez, Coracyt Noticias.